Para abajo, para adentro, para adentro ¿Qué falta? Para adentro, para adentro Para adentro Para adentro ¡Hijo de la chungada este güey! Dale, para adelante, para adelante, para adelante ¿Qué hay? ¿Qué hay güey? Nada, nada Aquí voy, aquí voy Aquí voy, aquí voy Aquí voy de este lado de la BN Nada Vámonos Voltea para atrás, voltea para atrás ¡Hombre! Este güey está bien pendejo Para tumbarse, aguanta No punto ¡ LOPEAYAN!" MANTEA MANTEA Gracias.